Omar Andrés Palacio Vázquez, oriundo de Pereira Rizaralda y quien se movilizaba por carreteras de Santander y era requerido por la justicia colombiana, fue detenido en un retén por unidad de la Policía Nacional de Carreteras a escasos kilómetros del casco urbano, en el sector conocido como La Fortuna, el cual fue dejado a disposición de la juez del juzgado segundo promiscuo municipal de Oiva Santander, Daisy Mayerli Pico Cristancho, quien le dictó medidas de aseguramiento consistente en detención preventiva y privación de la libertad en el centro carcerario de Berlín del municipio del Socorro, bajo código 1-0048-5 del 2007, adelantado por la Fiscalía Décima Especializada de Pasto Nariño, sindicado de cometer hurto agravado, homicidio, desaparición forzada y concierto para delinquir, dado que la pena por los delitos cometidos supera ampliamente los cuatro años.